Atentos al aparato de partidas. Se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Está saliendo mal, queda en el último King Music, también Panamericano. Por la parte de afuera el halcón viene en velocidad a dominar a Duke Abraham. Big X se acomoda en el tercero, por dentro Don Diego corre cuarto. En el quinto lugar está tratando de avanzar el prospect vision. Luego en el sexto perdigón, en el séptimo corre al caballo argón. Se recupera luego el caballo Granblue. Blue, posteriormente viene Panamericano con el ejemplar King Music. Hammer Smith en 24, los primeros 400 metros. La pelea ahora, en la pelea está el halcón por fuera y Big X por la parte interior. Casi cabeza a cabeza, mientras tanto por la parte externa de Duke Abraham. Viene avanzando bien por la parte más externa y con él también el ejemplar Granblue. Granblue viene a la lucha por los primeros lugares, también tratando de colarse Don Diego de nuevo. De Duke Abraham corre en el quinto lugar. Cuando se aproximan ya a la última curva, el halcón por fuera. Big X por la parte interior, Granblue por la parte de afuera. Don Diego en el cuarto, en 47. Dos a los 800 metros, en plena recta final. El halcón Big X, Big X, el halcón en lucha por el primer lugar. Está tratando de atropellar ahora por la parte interior el caballo Prospect Vision. Dominándoles la competencia, el halcón, el halcón en la delantera. Con Big X para el segundo puesto, Don Diego en el tercero, Prospect Vision para el cuarto. Está dominando el halcón, el 14. Y les gana el halcón, la sexta válida. En el segundo Big X, en el tercero Don Diego. En el cuarto Prospect Vision. En el quinto Hammer Mix, sexto. Está arribando Argon. Luego está el caballo Granblue, el quisqueyano Túnez. El ejemplar Duke Abraham. Luego John Raleigh en los últimos Perdigón con King Music, hispanamericano.